Bienvenidos a la Voskid. Si gano la Voskid sería un sueño realidad. Un orgullo. Algo muy grande. ¿Qué sientes? ¿Conseguir un contrato de grabación significaría mucho? ¡No hay más! ¡No te enamores! Te quiero en mi equipo. Al CIRAM, al CIRAM, yo te quiero en mi equipo. Para estar contigo y empezar a... ¡Oh, my gosh! No les cuesta. ¡A Roberto! ¡A Roberto! ¡Te arrepiento! ¡A Revolución!